Que pequeño es el mundo Después que te fuiste amor Hoy vuelves de nuevo a mí Buscando perdón No quisiera pensarlo Pues tanto lloré por ti Que ya no siento el latir de mi corazón Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó Dónde está la realidad Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó Dónde está la realidad Tú te fuiste de mi vida Buscando ambiente mejor Hoy tú estás arrepentida Ya no te quiero mi amor Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó Dónde está la realidad Dónde está la realidad Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó Dónde está la realidad Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseñó Y de paso te enseñó Dónde está la realidad Ya tú ves que la vida te golpeó Y de paso te enseño dónde está la realidad Ya no ves que la vida te golpeó Y de paso te enseño dónde está la realidad Ya no ves que la vida te golpeó Y de paso te enseño dónde está la realidad